Desde que te conocí, mi vida entera cambió Y me llena de emoción poder volverte a sentir Contigo soy muy feliz y me siento afortunado De tenerte aquí a mi lado y seguir el rumbo del amor Te entrego todo, todo mi cariño y ternura Estoy al aforte, al aforte de la locura Y estar contigo bailando bajo la luna Y son tus labios aquellos que me llenan de dulzura Enamorado mujer de tu espeltura Pues yo te pienso y te des en noches oscuras Pero vivamos nuestro amor más bonito Locamente enamorados Música Música Esa mirada me enloquece hoy me encuentro hechizado Tu corazón en mis manos hace en el mío latir Contigo soy muy feliz y me siento afortunado De tenerte aquí a mi lado y seguir el rumbo del amor Te entrego todo, todo mi cariño y ternura Estoy al aforte, al aforte de la locura Y estar contigo bailando bajo la luna Y son tus labios aquellos que me llenan de dulzura Enamorado mujer de tu espeltura Pues yo te pienso y te des en noches oscuras Pero vivamos nuestro amor más bonito Locamente enamorados Música Música